Yo quiero que mi país tenga seguridad Que todos nos van a dar a votar Vota 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 Votemos todos por Venezuela Vota Soy Wilson Gallardo y quiero invitarte a votar por Enrique Capriles En la tarjeta de Primero Justicia, abajo y a la izquierda, hay un camino Con Capriles presidente, hay un camino para progresar